Música Cuando me enfermé en un parámbigado, allá la aburrición, no me dejaba. Entonces mi familia, mi mamá, mis hermanos me decían, usted tiene que ir para un juez, porque usted aquí se aburre mucho si no está haciendo cosas con la gente. Entonces, pues mi mamá con dolor me decía, váyase para un juez, que usted allá se recupera más fácil, porque está con la gente, tiene la posibilidad de interactuar con todo el mundo. Y eso me ha servido mucho, porque yo diario vengo al Centro de Desarrollo Social de Campo Valdés a las 9 de la mañana, donde tengo una oficina, y eso me distrae, puedo interactuar con la gente, buscar la solución al problema que ellos tengan, y hablar de política, de lo social y comunitario. Eso es muy satisfactorio y me ha ayudado mucho para yo lograr recuperar mi salida adelante. En el año 2016, por estar fumando, para que sepan los fumadores y los bebedores, me dio una esquemia mesentérica. En español, me dio un infarto en el intestino y se me movió el intestino. Y todo lo que yo hacía, que estaba en todas partes y podía estar haciendo mil cosas, y saber que no me puedo mover por mí mismo, y que no puedo estar en cualquier parte, porque todo que no puedo descuidar mis comidas, eso me aburría mucho, me tenía muy triste en mi casa. En esta etapa difícil de la vida de él, como fue lo de su enfermedad, porque, digamos, yo fui uno de los amigos que siempre estuve ahí, y que me ofrecía para ir a acompañarlo él durante toda una noche en la clínica. Entonces, el estar con él compartiendo todo ese tiempo, como que me acercó todavía mucho más a él. Orgulloso de la familia que tengo, de mi mamá, de mi padre, de mis hermanos, que siempre están ahí. Yo tengo las llaves desde el Parque Aranjuez, y las mandé a hacer, incluso aquí las tengo. Sonia también empezó a decir, no, que ella era la que tenía las llaves del Parque Aranjuez. Y un día, no sé, estábamos en el parque los dos hablando, y llegó una señora con una llave grandísima a decirnos, vea, deben de hablar bobas, que yo soy la que tengo las llaves del Parque Aranjuez. Y eso, ve, una anécdota importantísima. Aquí tengo las llaves del parque, para que sepan. Yo se ve que abro y cierro esto cuando yo quiera. Y hacemos algo muy gracioso que nos puso Juan Carlos López. Hacemos Navidad en julio, hacemos natillas y buñuelos, le damos a toda la gente que está en el parque, y pues pasamos buenos, ponemos música parrandera. El líder no se hace, sino que nace con esa virtud de querer servirle a la comunidad. Y desde muy pequeño le aprendí a mi madre ese deseo de servirle a la gente, de ayudarle y de preocuparme por los problemas y necesidades que tienen los barrios. Eso se le dio a mi señora madre, que me enseñó desde muy pequeñito que hay que servirle a la gente, hay que ayudar y hay que trabajar por la comunidad.